Como les mencioné anteriormente, mañana 29 de septiembre recordamos una fecha muy muy importante, la victoria de la batalla de Boquero. Esta batalla fue contra Bolivia, fue Paraguay y Bolivia. Y aquí les dejo una pequeña historia para que se interioricen más acerca de esta batalla. La batalla de Boquerón es una de las más importantes y cruentas batallas sucedidas durante la Guerra del Chaco. En septiembre de 1932, por un lapso de 23 días, los regimientos Campos de la Paz y el 14 de Infantería de Oruro, con un total de aproximadamente 600 hombres, al mando del teniente coronel Manuel Marzán, rechazaron los repetidos intentos del ejército paraguayo de tomar el fortín, el cual se encontraba cercado por más de 14 mil soldados. Al mando del entonces coronel José Félix Estigarribia. En Boquerón, el ejército de Bolivia escribió una de las páginas más brillantes de su historia, dando muestras de un heroísmo admirable. El destacamento que tras la muerte de Aguirre comandaba Marzana, tuvo Boquerón bajo su control entre agosto y septiembre de 1932. El gobierno paraguayo decidió la retoma de los tres fortines como cuestión de honor nacional. La ofensiva paraguaya comenzó el 9 de septiembre. Bolivia planteó la defensa en el mismo tenor. No se debía ceder el fortín bajo ningún concepto. Ambos países pensaron que este episodio definiría el carácter de la guerra e influiría sobre la moral nacional. Los defensores bolivianos sumaban apenas 448 con 350 fusiles, 40 ametralladoras, 3 cañones y 2 antiaéreos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos, tú eres la gloria del soldado bolivianos, tú eres la gloria... Estigarrivia llegó a plantar alrededor de Boquerón una fuerza entre 9.000 y 11.500 efectivos de acuerdo a fuentes paraguayas. El jefe paraguayo pensó que esa relación de más de 10 a 1 le permitiría un triunfo fácil y rápido. No fue así. Marzana y sus hombres resistieron por 20 días. Los batallones bolivianos que salieron a socorrer Boquerón no pudieron llegar a su objetivo. Todas las vías estaban cortadas por el enemigo. El capitán Víctor Ustárez rompió heroicamente el cerco y entró a Boquerón con 58 hombres, reforzando y subiendo la moral del contingente de defensores. Los ataques en oleadas sobre el fortín agotaron la defensa. Los víveres se agotaron. El único pozo de agua accesible era atacado por un nido de ametralladoras. Acercarse era muerte segura. Los soldados desesperados empezaron a beber sus propios orines. Marzana decidió pedir una tregua para una capitulación honrosa. Levantó bandera blanca. Estigarribia creyó siempre enfrentar a por lo menos 1.500 bolivianos. En el mejor momento no habían llegado a 700. Sobrevivieron menos de 450. El presidente paraguayo dijo, Los bolivianos pelearon con tal bravura y coraje que merecen nuestro respeto. Marzana dijo al volver de cinco años de prisión en Paraguay, No hicimos más que cumplir con nuestro deber. Nuestro deber. Nuestro deber. En tu hogar me llaman, me voy al chacón y tal vez ya no vuelvo. Mi último beso creerá en tus labios, en la mente. Mi último beso creerá en tus labios, en la mente. Si un día triste quiere el destino, tal vez separarnos. Nunca te olvides de él, que te quiso con toda el alma. Nunca te olvides de él, que te quiso con toda el alma. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la.